Que todo eso se llegue a derivar en un pacto de Estado que sería lo ideal, yo creo que estamos lejos. La situación política probablemente, la polarización que existe, dificulta ahora mismo alcanzar ese pacto de Estado, pero creo que sería importante tratar de identificar los mínimos, los básicos de un sistema nacional de salud como el español y alrededor de él acordar ese pacto, que a lo mejor otros querrían que fuera un pacto un poco más amplio, pero al menos conseguir un básico de consenso y separar la política de la sanidad para mejorar y para que las decisiones al final se tomen con una visión política, que está claro que tiene que ver esa dirección, pero con criterios técnicos, que es lo que debe ser.